Por favor, pita ojo, que escándalo, porque seguimos aquí. Por favor, pita, 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 pita. Por favor, pita, pita, pita. Por favor, pita, 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 p Y mueve delito como una culebra, como tú quieras poner tu tiboleta, como te viva su piedad mamacita. No, no, en este baile no es escura, así que mueve. Muevemos bajo para mi post-out, o si tú quieras para el otro lado. Si te ponemos en un incensual, como culebra más que te goberás. Que si te paras en la huelo yo, porque nosotros seremos los mejores, somos tu tiboleta. Que si te paras en la huelo yo, porque nosotros seremos los mejores, somos tu tiboleta. Y te ponemos en la huelo yo, porque nosotros seremos los mejores, somos tu tibolican. Yo me la llevo, 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 yo me la llevo. Te quiero hmamita, te quiero. Todos los mismos se preparan al meñal, hombres y las mujeres también van a culeras. Levanten unas manos, afuiegen en tu cuerpo, como una culera, todo para meñal. Me llevo la culebra, me llevo la culebra, me llevo la culebra, me llevo la culebra. Culebrita por aquí, culebrita por allá, culebrita por aquí. Culebrita por aquí, culebrita por allá, culebrita por aquí. Culebrita por aquí, culebrita por aquí, culebrita por aquí, culebrita por aquí, culebrita por allá, culebrita por aquí, culebrita por allá. ¡Hola! ¡Gracias!